Dios les bendiga y bienvenido a este subprograma Joven de Cristo, un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta hermosa ocasión estamos por aquí trayendo un tema que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada uno de ese público que nos ve y nos sigue por este espacio Joven de Cristo. Que le hable su hermano Anderson Bautista, me siento más que privilegiado de estar compartiendo con cada uno de ustedes junto a mis hermanos, los cuales ellos mismos se van a estar presentando a esa bella audiencia. Amén, amén. Dios bendiga de una manera especial a esas personas que nos están viendo ahí. Que Dios sea obrando en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Yo sé que Dios en esta hora va a hablar a tu vida. Así que comparte con esto, esto con alguien que tú entiendas que necesite una palabra de vida y de parte de Dios. Quien le hable a su hermano Jairo Stalin, Fabián. Que la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ustedes. Quien le hable a su hermano Angel Hiraldo. Y esperamos en el Señor que este sea un contenido muy poderoso para tu vida. Así que no te muevas de tu asiento. Amén. Hoy traemos un poderoso contenido. Vamos a hablar acerca de lo que es la unción. Pero más que hablar de la unción, el peligro de perder la unción. Yo quiero que hablemos un poquito a profundidad de este tema. Ya que hay muchas personas que nos ven y nos siguen de diferentes partes del mundo. Y ciertamente se han preocupado por estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Y es bueno recordar y recalcar esos peligros cuando nosotros nos apartamos y dejamos de fluir bajo la unción y bajo la dirección que el cielo trae para cada uno de nosotros. Así que sin mucho preámbulo, vamos a invitarle a usted que se está conectando ahí, que está comenzando a entrar al video, viendo este contenido. Dele me gusta, compártalo con alguien. Y también no olvide dejar su comentario acerca y referente a este poderoso tema que hoy vamos a tratar. Quiero que mi hermano Jairo Fabián sea el que esté dándole lectura a la palabra en el día de hoy. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en primera de Samuel, capítulo 19, verso 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así su palabra. Y Saúl procuró eclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a disertarla, a vivir conforme a ella. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y Amén. El peligro de perder la unción. Es un poderoso tema que usted no puede dejar de escuchar. Usted que está ahí, usted que ama la presencia de Dios, usted que ama la unción del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en materia y antes de entrar en el desarrollo de este poderoso tema, me gustaría que mi hermano Jairo me hable acerca de qué es la unción y para qué viene la unción a la vida de un creyente. Bueno, la unción era un aceite que era derramado sobre una persona. Esta unción provocaba de que la persona entrara a la asignación que el cielo tenía para con esa persona. Cuando una persona era ungida, era la anticipación de que un tiempo de parte de Dios iba a ser o iba a venir a la vida de esa persona. Por eso, cada hombre de Dios que fluyó en un llamado, en un ministerio, en una asignación del cielo, primero fue ungido. O sea, tú me estás diciendo, yéndonos a la antigüedad, al Antiguo Testamento, que ungir tenía que ver con la separación para un nuevo tiempo de manifestación. Sí, cuando una persona era ungida, era apartado para un propósito determinado, la cual esa persona iba a cumplir en la faz de la tierra. Por eso, una persona que está ungida, una persona que está separada, apartada, pero que de antemano tiene un propósito que cumplir en la tierra. Pero el personaje bíblico que vamos a hablar en esta hora es de Saúl y de David. Pero antes de entrar ahí, hablabas acerca de lo que es la unción para entrar a un nuevo tiempo o una asignación. O sea, que podemos decir que aquel que está ungido es alguien que está consagrado. Es aquel que permanece bajo la voluntad y bajo la consagración del cielo. Pero yo creo que mi hermano Angel me hable acerca de esa consagración que te da la misma unción. Amén. Tú sabes que el que está ungido tiene que tener una vida apartada para Dios totalmente. Porque al que lo ungen, lo ungen con un fin, con un propósito y con una asignación. Amén. Si tú no mantienes la vida de búsqueda y oración, puedes perder la unción, ¿sabes? Por eso el hombre de Dios que está ungido debe vivir como tal, como un ungido que sea digno para el Señor. Porque vemos muchos casos en la palabra del Señor de gente como en la vida de Saúl, que fue un hombre que fue ungido con aceite, mas sin embargo, por causa de la desobediencia, pierde la unción. Un hombre que está ungido tiene que ser intachable. Un hombre que debe andar en perfección en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede hacerte perder la unción. Eso está tremendo porque hablar de ungir, en la antigüedad, y hablar de la misma palabra de Dios, como decía mi hermano Jairo y mi hermano Angel, tiene que ver con alguien que está apartado, ha sido separado, seleccionado, para entrar en una activación o una asignación profética de parte del cielo. Y mira como me llama la atención, como Dios primero te unge, o sea, te separa, para poder entregarte el poder, su gloria y las evidencias de las señales. Lo mismo pasó con los discípulos, cuando el mismo Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, espérense, aguándense, espérense a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque van a recibir poder, van a recibir autoridad cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes. Yo quiero aportarte algo, me estoy dando cuenta ahora, mientras estamos hablando, me llegó este alumbramiento, de que antes de una persona ser ungida, primeramente, como tú decías, tiene que ser separada. Vemos la vida de un David, gloria a Dios, que era quien cuidaba las ovejas, estaba separado. Vemos la vida de un José, que también fue separado de en medio de sus hermanos. Vemos la vida de Ezequiel, que estaba separado, un Jeremías, que estaba separado. O sea, la gente que Dios tiene para ungirla, para una asignación en un tiempo, no son gente de mucha multitud. Son como Elías, gente que paran en cuevado en los montes, gente que paran oculto en la presencia de Dios, y por eso viene la causa de su ungimiento. José Jairo, mi hermano Engel, podríamos decir que la unción, es el condimento necesario para nosotros desarrollar una asignación de parte de Dios en la tierra. Así es. Porque un hombre de Dios que no esté ungido o consagrado por el Señor, no puede desarrollar y fructificar en la asignación que esté iniciando. Lo que pasa es que cuando no estás ungido, no estás calificado. Wow, Dios. Porque no va a tener la gracia de hacer las cosas. Amén. Y lo que vas a empujar en vez de fluir. Él, nota que el hombre que está ungido no empuja, fluye en la unción que se le fue depositada. Sí. Por eso, David, cuando tocaba el alpa, los demonios que habían en Saúl tenían que apartarse. Sí. ¿Por qué? Porque la unción provocaba que él fluyera en la asignación que estaba depositada en ese momento. Wow. Por eso, la persona debe de entender que antes de salir en un llamado, en un ministerio, o lanzarse, primero tiene que estar ungido. Sí. ¿Por qué? Porque te vas a cansar, porque vas a querer forzar con tu propia fuerza. Vas a tirar patada, vas a tirar trompada y te vas a cansar. ¿Por qué? Porque no estás ungido, no estás calificado por el cielo. Amén. Por eso, los hombres de Dios, si tú te fijas, nunca forzaron algo. Siempre declararon y las cosas fluyeron. Sí. Porque la unción provoca sometimiento en lo espiritual. El cielo está obligado a respaldar al hombre que está ungido. Amén. Por eso, las personas que están ungidas, son personas que no mendigan. Son personas que los beneficios del cielo los persiguen. Amén. Por eso, la falta de aceite en Israel denotaba pobreza. Amén. Cuando faltaba aceite en una casa, eso decía que la miseria se apoderó de esa casa. Entonces, tenemos personas que hay escasez de aceite en su vida y de unción en su vida. Por eso, se les refleja una pobreza espiritual. Por eso, debes de entender que lo primero que el hombre debe procurar antes de un don, antes de una posición, antes de una bendición, es la unción. Porque la unción trae beneficio. La unción era simbolismo de prosperidad, de abundancia y de poder. El hombre que estaba ungido no escaseaba de estas tres cosas. Por eso, vemos que los profetas se enfocaban en su asignación y profetizaban. Y las mismas personas traían o le suplían las necesidades a los profetas. Si no vemos el mismo Elías, el hombre está ungido. En la tierra está pasando una escasez. Todo el mundo está pasando hambre. Pero Elías se está alimentando de la mejor manera. Porque el hombre que está ungido hace que la unción fluya a su favor y que las cosas que están yendo mal se vuelvan a su favor. O sea, que las cosas que se levanten en su contra, la misma unción, va a ser la capacidad o tiene la capacidad de que eso fluya a favor tuyo. Es que el compromiso de un ungido no es con la tierra, es con el cielo. Y cuando tú tienes un compromiso con el cielo, el mismo cielo te respalda, como decía Jairo. Entonces, lo que más me gusta del ungido es que si encerramos la vida de un ungido, gloria a Dios para siempre, en una cárcel, allá a la cárcel, Dios le va a enviar la provisión. Porque es que está ungido, tiene un compromiso, tiene un pacto. Gloria a Dios. Cuando Dios pacta con un hombre, mira, no es igual que los hombres. Dios de una piedra saca un pan. Porque es que Dios es tremendo, Dios soberano, Dios omnipotente, omnisciente. Ahora, tú sabes qué es lo que más me gusta del ungido, Anderson. Es que muchas veces los ungidos son perseguidos. Los ungidos sufren, pero los ungidos en medio del sufrimiento no se mueren. Porque Dios mismo se encarga de allá donde esté el ungido, ir, aleluya, a proveer lo que el ungido necesita. Por eso vemos la vida de Salomón. Salomón, tanta sabiduría, no tiene nada, pero viene una reina que solamente escucha hablar de la ciencia, la sabiduría y el ungimiento que tenía este hombre. O sea, tú me estás diciendo, wow, Dios mío, tú me estás diciendo que el ungido no persigue la bendición, sino que las bendiciones persiguen a cada ungido. O sea, el hombre que está ungido, la mujer que está ungida, es lo mismo que pasó con Juan. Tiene un imán en el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba en el desierto y las personas iban a él a escuchar el mensaje que el hombre estaba trayendo. Porque es que la unción, lo que el hombre portaba, el poder, la asignación de parte de Dios sobre su vida, hacía que las personas fueran donde él, porque el hombre estaba ungido. O sea, cuando nosotros estamos ungidos, nosotros no le caemos atrás a las cosas. Las cosas vienen donde ti, porque el hombre es que porta la unción. Con el hombre que porta el llamado. El problema está cuando estamos ungidos y desconocemos el poder de la unción sobre nuestras vidas. Así es. Desconocemos el poder que Dios ha puesto y ha delegado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas que Dios ha puesto no solamente la unción, sino muchas cosas hermosas a su favor? Pero ellos tienen el desconocimiento de lo que Dios ha puesto a su disposición. Y muchas veces están como méndigos, como hijos que no conocen lo que su padre porta o lo que su padre le ha dejado por heredad. Y muchas veces estamos claudicando, diciendo, Dios no está conmigo, mira la situación en que me encuentro. Pero Dios le entregó herramientas que pueden provocar que la bendición descienda sobre su vida. Y muchas veces están desconociendo estas herramientas. Le falta acceso. Le falta ese acceso, esa fe, esa creencia, a creer que los pocos que Dios le ha entregado con eso, ellos se van a multiplicar. Que con los pocos que Dios ha puesto sobre su mano, que tal vez con ese poquito de aceite, tal vez con ese poquito de pan, con eso Dios va a hacer grandes cosas. Conocimiento de lo que porta es lo que provocará el fluir en la unción que se te fue a depositar. Hay personas que no tienen el conocimiento de lo que portan de parte de Dios. Por eso no pueden operar con facilidad en la unción que se les fue a delegada. Una de las cosas es conocer la atmósfera en la cual Dios te ha entrado. Cuando tú conoces la atmósfera que anda contigo, tú no forzas la cosa, tú provocas la atmósfera. Y algo sucede. Por eso el hambre se estaba apoderando de Samaria y se paró Eliseo y dice, mañana aquí no va a faltar ni el trigo ni la harina. O sea, era algo ilógico porque vemos que el estiércoles de Paloma estaba sobre la nube, estaba alto. Había una pobreza tan fuerte que hasta los niños se estaban comiendo. Y el hombre que tenía la unción declaró unas palabras de multiplicación porque él tenía accesibilidad a esa atmósfera. Vemos capítulos más anteriores que hay una viuda que tiene una escasez en su casa. El hombre declara las palabras y las cosas fluyen y se multiplican. Porque una de las cosas que trae unción es multiplicación. El hombre que porta unción multiplica en medio del déficit. El hombre que tiene unción no ve los panoramas contrarios. Ahora, ¿qué puede hacer de que un hombre pierda la unción? Lo que puede hacer que un hombre pierda la unción es rebelarse en contra de su asignación. Esto fue lo que pasó con Saúl. Saúl se rebeló en contra de la asignación que le fue delegada. La palabra fue mata a Amalé. Y hizo todo lo contrario. Dejó al rey vivo. Entonces, esto provocó que fuera desconectado de la unción. Porque todo aquel que no obedece a los preceptos que la unción trae, la misma unción lo desecha. Por eso, una de las cosas que demanda la unción es alineamiento espiritual. Es que tú te alines a ella y la obedezca en lo espiritual para que pueda traer su beneficio. ¿Por qué? Sí, sí, continúa, continúa. Porque una de las cosas que demanda la unción es el beneficio. Es la obediencia. La obediencia es lo que trae beneficio en el mundo espiritual. Por eso hay personas que empezaron operando en un poder, operando en un don, operando en un llamado. Y ahora se sienten desconectados de ese nivel, desconectados de ese don, desconectados de ese llamado. Se les hace difícil acceder. Es porque están en contra de su asignación. Y he entendido algo en el mundo espiritual. Que hay un ángel que se te fue asignado. El ángel que se te fue asignado está encargado de encaminarte hacia el destino profético. Que está predestinado para tu vida. Pero cuando tú te revelas en contra de ese destino, ahora el ángel no te encamina. Ahora el ángel se te pone en contra. Y es tu enemigo. Esto fue lo que pasó con Balaam. Balaam iba en sentido contrario a lo que Dios quería. Y el ángel se le puso en el medio. Y el ángel impidió de que él vaya. Y hay personas que todo le está saliendo contrario. Que emprenden un negocio, el negocio se les cae. Que buscan trabajo y no hallan trabajo. Personas que hay un pleito fuerte en su hogar. Es que están en sentido contrario a la asignación del cielo. Entonces el ángel lo tienen en contra. Pon el ángel a tu favor. Empieza a caminar en obediencia. Empieza a caminar conforme a los preceptos del cielo. Para que pueda ver los beneficios de la gloria. Gracias Señor. Mira, me impacta algo. Y es que la unción no se puede comprar. Pero la unción sí se pega. ¿Sabes por qué te digo que la unción se pega? Porque la unción que tú honras es la que tú vas a recibir. Porque me impacta la vida de Josué. Josué honró la vida de Moisés. Pero ¿qué recibió a cambio de esto? Recibió la unción. Eliseo honró lo que cargaba Elías. ¿Y qué recibió? La unción. La unción es algo que se te va a transmitir a través de alguien que también esté ungido. Por eso, si te juntas con gente que está muerto espiritualmente, te vas a convertir en un cadáver. Ahora sí, si te juntas con alguien que tenga la unción, de esa reserva, de ese depósito, tú también vas a recibir y vas a ser ungido. Por eso vengo a decirte en este día que no pierda la unción. Saúl perdió la unción. Y dice la Biblia, escuche lo que dice la Biblia aquí en este verso. Yo quiero leérselo. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Oh, Montes de Quilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia ni campos de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Hay gente que fueron ungidos con aceite, pero ellos perdieron la unción. Y el lugar donde ellos estuvieron o el lugar donde ellos caminan, por eso es que comienzan a fracasar negocios, por eso es que comienzan a fracasar las cosas que emprenden la vida, porque Dios, aleluya, cancela la bendición que fue hecha sobre esa tierra. Hubo un hombre, gloria a Dios para siempre, que Dios le prometió estar con su casa todos los días de su vida. Mas sin embargo, cuando este hombre hace lo malo ante la presencia de Dios, Dios dijo, nunca haga yo tal cosa con tu casa. Aleluya, porque Dios entendía que este hombre lo que estaba en pecado, este hombre lo que estaba en mentira, este hombre había perdido la unción. Hay señales de alguien que ha perdido la unción. Una de las señales de una persona que ha perdido la unción es que persigue los mismos del mismo remanente. Alguien que está perdiendo la unción persigue a sus hermanos, persigue a los que tienen a Dios igual que él. Y esto mismo provoca que tú mueras, porque la unción te da vida. Pero si tú no estás a acorde para recibir la unción, la misma unción te mata. Mira, una de las cosas que más me impacta de alguien que ha perdido la unción o que me llama la atención es que alguien que tal vez en su pasado o en su primer estado el hombre estaba fructificando, el hombre se estaba multiplicando, la mujer todo le estaba saliendo bien, no porque la mujer sabía ni porque la mujer tenía capacidad, sino porque la unción caminaba con él o con ella. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente cuando tiene la unción. Es lo que pasó en la vida de este hombre llamado Saúl. Dice que el espíritu de Dios vino sobre él, el hombre comienza a profetizar. De ahí sale el adagio o el dicho, o Saúl entre los profetas. O sea, el corazón del hombre le fue mudado, el hombre fue llevado a otra dimensión. La unción te activa y te habilita a hacer cosas que humanamente o que por tanto tiempo tú no podías hacer. Personas que esforzaron muchas veces por tanto tiempo. El día que la unción lo toca, el día que la unción lo toma, es el día que las cosas que por tanto tiempo no pudieron hacer se comienzan a manifestar. Porque era algo como tú decías, la unción no se forza. La unción hace que las cosas fluyan de una manera natural. Y esto me llama mucho la atención. Porque luego que Saúl, el hombre que Dios entregó victoria al pueblo de Israel a través de este hombre, porque Dios comenzó a manifestarse. La unción comenzó a traer más manifestación. Pero lo que más me llama la atención es que el día que el hombre desobedece, el día que el hombre se aparta de los preceptos de Dios, es el día que el hombre pierde la unción. Y ahí viene la manifestación o la condición de alguien que ha perdido la unción. Es alguien que se vuelve rebelde. Es alguien que tiene celo, que tiene envidia. Un hombre que fluía, un hombre que Dios le entregaba. Muchos enemigos en sus manos. Ahora es el hombre que tiene celo. Es ahora que tiene contienda. Es el hombre que ahora está persiguiendo. Porque el hombre que se apartó de la unción, lo único que le quiere es perseguir. Ay, Dios mío. Porque el que está lleno de la unción, dice, no tengo tiempo para perseguir. Lo que tengo tiempo es para ver la gloria de Dios sobre mí. Se alegra cuando su hermano está bien. Mira, te voy a decir algo. Uno de los principales manifestaciones del espíritu del anticristo es el espíritu que persigue la unción. O sea, aquel que tiene el espíritu de anticristo, ese es aquel que persigue el hombre ungido. Dios mío. Es el hombre ungido. El hombre es que manifiesta proeza. Me llama mucho la atención que el término Cristo tiene que ver con el ungido que iba a venir al mundo. Y cuando hablamos de anticristo, es alguien que se opone a un ungido. Es alguien que se opone. No es el espíritu de antijesús. Escucha con detención. La palabra no habla de antijesús. La palabra habla de anticristo. El que se opone a la unción. El que se opone a los que manifiesta la unción. Por eso hay muchas personas hoy en la iglesia que tienen el espíritu del anticristo. ¿Cómo así, hermano? Muchas veces critican la unción. Critican los milagros. Critican las danzas. Critican las lenguas. Lo mío. Critican todo porque tienen el espíritu del anticristo. Son personas que están secas, están apáticas. Se han apartado del espíritu santo. O sea, el hombre que comienza a criticar la obra del espíritu santo es aquel que muchas veces va a tener el espíritu de anticristo. No cree a la manifestación de lo que el espíritu santo está haciendo en su casa. Está haciendo en su iglesia. Y tenemos que tener en cuenta que el espíritu santo de Dios vino a manifestar a través de cada uno de nosotros. Por eso Cristo le dio a los discípulos. Estén tranquilos. Yo me voy. Pero vendrá uno que lo va a facultar. Él vendrá. Y ustedes van a recibir poder cuando él venga. Y van a hacer grandes cosas en mi nombre. Mayores cosas la van a hacer. O sea, el hombre de Dios que porta la unción es un hombre que va a tener acceso a lo sobrenatural. Se le va a revelar lo divino. Mira, una iglesia que no porte la unción es una iglesia que está inavistada. Un ungido, un hombre de Dios que no camine bajo la unción es un hombre que no va a caminar bajo los rudimientos que Dios tiene para con él. Dios mío, mira. Una de las cosas que denota que una persona no tiene unción es la falta de frutificación. Por eso el verso que le dio en la segunda de Samuel habla de cómo la falta de unción trajo sequedad a la tierra. Por eso vemos la diferencia de todos los hombres de David y de Saúl. El reinado de Saúl nunca se extendió. Nunca alcanzó territorio. Pero vemos que el reinado de David se triplicó. Alcanzó mayor terreno y mayor territorio. porque una de las cosas que trae la unción es expansión. La unción nunca trae estancamiento. La unción no te estanca. La unción rompe todo precedente y provoca que tú fluyas. Por eso vemos que la falta de unción estancó a Saúl. Pero la manifestación de la unción expandió a David. Por eso debes entender que la expansión no vendrá por tácticas humanas. La expansión vendrá cuando la unción sea depositada sobre cada hombre y cada mujer de Dios. Ahora pasa algo y es que la persona como ustedes decían mi hermano Angel y mi hermano Anderson la persona que pierde la unción inmediatamente empiezan a perseguir a la persona que tiene la unción. Por eso vemos que una de las tácticas que utilizó Saúl en contra de David fue que tiró lanza. Tiró flecha porque el hombre que pierde la unción empieza a tirar flecha por las redes. El hombre que pierde la unción empieza a tirarle flecha a los ministerios que están fluyendo el hombre que pierde la unción empieza a tirarle flecha a los llamados empieza a tirarle flecha a los pastores a los evangelistas a los profetas a la gente que Dios está levantando por eso la gente que no tiene unción tienen flecha la gente que no tiene unción tienen siempre lanza la gente que no tiene unción tienen palabras negativas siempre siempre tienen diagnóstico contrario por la gente que tiene unción tienen restauración la gente la gente que tiene unción no matan la gente que tiene unción levantan al que está caído gloria a Dios me encanta me encanta lo que estás hablando porque el que tiene la unción como tú decías es una persona que restaura por eso vemos un panorama en la vida de Eliseo cuando los profetas o los hijos de los profetas están con Eliseo la Biblia dice que estos hombres dijeron ya el lugar donde estamos no queda estrecho o sea que ellos entendían que ellos habían crecido el número porque tenían algo muy peculiar que era la unción estaban con un unquido y cuando tú estás con alguien que está un unquido el lugar se fructifica por eso escucha esto cuando la unción o el arca de Dios llega a la casa de Obedon aleluya Obedon recibió el arca de Dios y el arca de Dios comenzó a bendecirlo porque la unción de Dios estaba en la casa de Obedon y comenzaron a regarse aleluya los anuncios de que la casa de Obedon estaba siendo bendecido entonces el rey ahora de turno que era David mandó a buscar el arca porque él sabía que el arca estaba dando resultado en la casa de alguien entonces la gente no te va a buscar hasta que en tu casa hasta que en tu vida no haya un resultado gloria a Dios mira lo que más me gusta de la unción es que estos hombres cuando salen mi alma adora al Señor a buscar leña te digo que la unción restaura dice que el hacha a uno de ellos se le cae pero cuando viene el profeta el profeta no lo regañó el profeta no discutió el profeta hizo lo que tenía que hacer restaurar el hacha que estaba caída el que tiene la unción escuche el que tiene la unción no es alguien que te va a matar en el momento que cuentas en el suelo o que el hacha se te cayó el que tiene la unción te ayuda a que tú tomes el hacha que te levante y diga verdaderamente tú vas a ser un ungido y todavía hay tiempo para ti de que te restaure porque cuando la unción llega la unción no tan solo golpea la unción restaura mira una de las facultades que tiene un ungido es darle accesibilidad a otra atmósfera que le está operando por eso vemos la diferencia de David David cuando llega a la cueva de Adulán dice que a él vinieron los pobres los enlutados los endeudados los afligidos en espíritu y David le dio accesibilidad a la atmósfera que él tenía por eso de estos 400 hombres que tenían su vida arruinada hubo un cambio y ahora eran los 400 valientes de David porque eso es lo que hace la unción la unción le da accesibilidad a otros a la atmósfera que está operando el ungido por eso Angel me conectaba con esto hay personas que tienen una unción tan fuerte que hay otros que están en el piso que están esperando la unción que tú portas la unción que tú tienes no es para desbaratar la unción que tú tienes es para restaurar por eso Jesús dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer la buena nueva de salvación libertad a los presos amor a los afligidos a los afligidos de la cárcel a aquellos que están en tiniebla en poca palabra yo tengo la liberación tengo la atmósfera de libertad tengo la atmósfera de la unción tengo la atmósfera de la felicidad y aquellos que están arruinados aquellos que están derrotados le voy a dar accesibilidad a la atmósfera que yo porto que te quiero decir en esta hora que hay una atmósfera de milagro que está sobre ti dale accesibilidad al enfermo hay una atmósfera profética que está sobre ti dale accesibilidad que está en el piso hay una atmósfera de liberación que está sobre ti dale accesibilidad al que está atado vine a hablar con un hombre con una mujer que hay una atmósfera de gloria que está sobre él hay personas que te están esperando personas que están en el piso personas que se están pudriendo de un cáncer están esperando la atmósfera que tú tienes la palabra que tú cargas lo que tú portas de parte de Dios Dios mío esto es terrible mi hermano hablar acerca de la unción es hablar de esos temas que muchas veces nosotros como creyentes tenemos que emplearlo en cada una de nuestras vidas porque como ustedes hablaban y decían nosotros no vamos a ser efectivos si no cargamos la unción que el cielo ha depositado sobre cada uno de nosotros no solamente que la carguemos sino más bien que creamos la unción que el Espíritu de Dios ha depositado sobre nosotros es un punto muy importante antes de culminar para pasarle a ustedes y es que muchas veces la unción que nosotros cargamos de parte de Dios vamos a tener que cultivarla cada día y cada mañana para que dicha unción sea efectiva tú hablabas ahorita de cuando los profetas estaban desercieron al río Jordán y con el hacha intentaron derribar uno de los árboles para construir una casa dice que el hacha en una de esas ocasiones se quedó incrustada y cayó al río ahora cuando nos detenemos aquí a analizar este panorama bíblico nos damos cuenta que al parecer el hacha estaba defectuosa no estaba cortando no estaba cortando de la manera correcta o había perdido lo que es su nivel de corte porque el hombre en el intento de derribar un árbol el hacha se le cae que es lo que estoy diciendo con esto que muchas veces la hacha de nosotros vamos a tener que afilarla vamos a tener que amolarla la unción que Dios depositó sobre nuestra vida vamos a tener que cultivarla cada mañana lo mismo pasó con estas mujeres las cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes insensatas cinco se durmieron cinco se dijeron en pocas palabras nos vamos a acomodar nos vamos a conformar tenemos aceite en nuestra lámpara y dice la misma palabra que se tardó un poco el esposo pero cuando vino el esposo ya no quedaba aceite en sus vacías no quedaba aceite en sus lámparas que es lo que te estoy diciendo con esto la unción hay que cultivarla cada mañana no se trata de que un día sentimos a Dios no se trata de que un día Dios te usó se trata de que cada mañana la unción gloria a Dios tendrá que ser mejor Dios mío Padre pero que has hecho Padre hoy vengo delante de mi vacía está delante de ti quiero que tú traiga un depósito fresco un depósito nuevo sobre mi vida en este hermoso día Dios mío me encanta este tema de la unción gloria a Dios y una de las cosas que me ha enseñado y me ha enseñado la unción es que el estatus de una persona cuando le cae la unción cambia por eso veíamos los hombres que eran los enlutados los afligidos las cuevas de Adulán las cuevas de los menesterosos pero cuando esta gente se encontraron con la unción la unción cambió su estatus de menesteroso a los valientes de David la unción es lo que hace que tu estatus de vida cambie por eso el gadareno se encuentra con Cristo pero cuando se encontró con la unción el hombre ya no era el gadareno ahora el hombre era el siervo de Jesús el Dios Altísimo por eso yo vengo a hablar con gente que sus hijos están atados oye aleluya tu esposo está atado tu casa está pasando momentos difíciles vengo a decirte que la unción se va a posar sobre tu casa sobre tu familia sobre los tuyos en este día algo va a pasar la unción cambiará el estatus la unción cambiará tu vida la unción hará que cosas que estaban vacías ahora se llenen por eso había una mujer en la Biblia que esta mujer gloria a Dios para siempre los acreedores venían a pedirle a sus hijos gloria a Dios para siempre mas sin embargo cuando el hombre de Dios descendió a la casa esta mujer recibió la promesa a causa de la unción que el profeta aportaba la gente te va a amar en el momento que tu le resuelvas una necesidad que ellos tengan tu eres la solución Ana Sama de un paralítico tu eres la solución de un no vidente tu eres la solución de alguien que este endemoniado algo va a pasar porque la unción va a llegar mira para yo combinar con esto todo es complementario la unción viene a complementar la vida de la persona por eso ven Eliseo lo que tira es el palo que le faltaba a la hacha dice que tiró un pedazo de que de palo de madera entonces fue el hierro que se cayó le tiró el complemento que le faltaba y el hacha flotó porque conectó con lo que le faltaba y yo vine a hablar con una gente que va a ser el complemento de otra persona tú eres tú que le falta a otro tú tienes el complemento que otros necesitan para ser levantado Eliseo tiró el complemento tiró el palo y lo que una vez estaba hundido tuvo que levantarse y vine a hablar con personas que su complemento de parte de Dios viene de camino hay cosas que se hundieron matrimonio que se hundieron vida espiritual que se hundieron que en esta hora el palo será quitado y el hacha va a flotar la gloria la gloria se va a levantar lo que una vez cortó lo que una vez tuvo movilidad y ahora este inactivo se vuelve a estimar en esta hora tiene una unción complementaria para tu vida se completa lo que Dios te terminó para ti la obra que Dios empezó es la obra que Dios va a terminar en tu vida levántate oh gloria pero que unción si tu has perdido esa unción fresca se ha perdido esa visitación de parte de Dios se ha perdido ese tiempo ese regocijo ese gozo esa paz esa presencia esa unción fresca de parte del cielo es tiempo que comiences a levantarte es tiempo de que comiences a recuperar lo que has perdido así mismo como el hijo pródigo dijo es tiempo de que yo volver a la casa de mi padre así es mismo es tiempo de que tu digas es tiempo de yo volver a la intimidad es tiempo de volver al secreto es tiempo de volverme a encontrar con la unción es tiempo de volverme a encontrar con la locura es tiempo de volverme a encontrar con el Espíritu Santo o sea hay gente que tienen que volver a encontrarse con lo que un día le hizo traer efectividad a su vida espiritual con lo que un día le trajo resultados con lo que un día le trajo bonanza de parte de Dios ya basta de andar caminando conforme a los rudimientos de esta tierra y comenzar a caminar conforme a los rudimientos que Dios y el Espíritu Santo de Dios tiene para con cada uno de nosotros tiempo de levantarte y recuperar aquello que se te ha caído Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión mis hermanos se despiden de esa bella audiencia bye bye amén aplausos 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 aplausos